Música A esta hora del día nos encontramos en el paradero de Casagrande donde se fue a apreciar que el vehículo, tras varias quejas por parte de unos pasajeros de que habría aumentado una vez más el pasaje para viajar a la ciudad de Trujillo vamos a preguntar, amigo, nuevamente ha subido el vuelo en tu pasaje Bueno, yo he escuchado que había bajado a 5 o 6 soles creo, pero 10 soles dice que está 10 soles, ¿por qué no sé que está en 10 soles en esa hora? Porque va un solo pasajero ¿Está de acuerdo usted? No, no estoy de acuerdo ¿Cuántos vas a Chicama? A Chicama voy, no sé dónde estarás bajando Ahí está subiendo Si van a Chicama Pero estamos viendo que... Amigo ¿Por qué está en un momento el pasaje de 10 soles? No, no le puedo dar razón No te puedo dar razón, amigo No puedo dar razón ¿Ustedes solamente reciben un orden que se cobre 10 soles? Soy trabajador, nada más acá, perciben los órdenes ¿Por qué están cobrando 10 soles? 10 soles, amigo ¿Qué opinas del pasaje de 10 soles? No Muy caro, muy caro 10 soles Muy caro Están manifestando de que van a ir un solo pasajero por asiento Y vamos a verificar si realmente esto es así Caballero, ¿por qué están cobrando nuevamente más alto el pasaje? Caballero Por protocolo, amigo Que no se puede ir juntos Porque hay un contagio de maldito que hay ahorita ¿Ves? Ahora uno por asiento es más... ¿Se ha revisado que todos lleven el protector facial? Claro, ahorita... ¿Ustedes cómo ven eso que están llevando el protector facial? Por eso uno por asiento Tiene el... ¿Los asientos no están señalados? Están con sus cortinas ahí Los cortinas están arriba Pero ahorita, ahorita lo va a cerrar el cobrador delante de él Tampoco se está respetando con respecto a el tema de los protocolos de seguridad Pero están cobrando 10 soles el pasaje Que obviamente lo ve muy, muy caro Caballero, ¿qué opina usted que esté cobrando 10 soles el pasaje? Yo, primera vez que estoy viajando Porque yo no viajo a Trujillo casi Primera vez que estoy viajando a Trujillo Y están 10 soles y 10 que están cobrando ¿Qué opina usted que estoy cobrando 10 soles el pasaje? Demasiado ya, mucho ya Joven, ¿qué opina usted para 10 soles el pasaje? Es un abuso para nosotros, ¿no? Que nos transportamos por este medio, ¿no? Y creo que deben ser sancionadas, ¿no? Para que se cumplan las órdenes ¿Ya va a ser protector facial? No En estos tiempos es un abuso Ahora, o sea, se basan en la necesidad de la ciudadanía de trasladarse Creo que no es justo Bueno, estamos viendo a más gente que se encuentra entonces con la queja de que está muy caro el pasaje a 10 soles Y han manifestado que tampoco les han dicho nada por subir sin el protector facial Bueno, esta es la situación Esta es la realidad, señores, del transporte público ahora en la provincia de Acope Y del transporte interprovincial Que lamentablemente continúa, pues, afectando a muchos ciudadanos aquí en la provincia de Acope Es lamentable realmente la situación y a raíz de la queja de muchas personas Vamos a ver aquí a esta hora ¿Está pidiendo el 50% de los pasajeros, señora? ¿Aumentó el pasaje también este? Sí, amigo, a 10 soles porque el mismo transporte nos está pidiendo que lleven el 50% de los pasajeros ¿Esto quiere decir que solamente van a llevar al 50% de su capacidad? Sí, así es, uno por fila, amigo, por cada asiento ¿Y esto va a ser hasta el 9 de mayo o ustedes van a regular hasta aquí? Sí, los amigos, ese se encarga del transporte, del transporte, de comunicación, de quién nos manda No sabemos porque las normas, no sabemos qué es lo que viene después Tenemos que esperar qué es lo que dice el gobierno, cómo es el protocolo Hasta el momento tenemos que cumplir los de acuerdo al protocolo Pero hay que ser sinceros que al momento que van de aquí del paradero Pueden ir al 50%, pero a su regreso, lamentablemente, traen lleno Bueno, eso desconozco porque yo trabajo acá en Cazaranle Mi trabajo mío es controlar, la empresa Cazaranle, ocho empresas Voy a particular con los señores que nos hemos unido para no estar en pleito Porque el protocolo manda que valen el 50% Pero el regreso no cumple con el... Escúcheme, quiero que me escuche también Pero el mismo tiene que tratar de escuchar y averiguar cómo son las cosas, no atacar Yo viajo todos los días, yo viajo todos los días y al regresar por las noches llevan lleno el carro No tienen las caretas de protección Yo te digo que yo trabajo en Cazaranle En las vías, tienen que fijar las autoridades, que está transporte, todo eso Los señores que traen más pasajeros, ellos van a perder la empresa, nos van a sancionar ¿Qué podemos hacer si son tercos? Los dueños no te dicen, disculpenme, los dueños no mandan, traen lleno Y no haces el personal, incumple ¿En este caso, señor, de incumplir las empresas de transporte, como usted indica, que supervisa ¿Dónde se tienen que referir los usuarios para poder dar a conocer a este cliente? Usted toma el número de placa de cualquier unidad, la foto correspondiente Y se lo manda a transporte, transporte ya se encarga de la municipalidad de Cazaranle ¿Ustedes no tienen un libro de reclamación acá? Ustedes no tienen en Trujillo, los señores gerentes Ahí tenía... Abreguen, vayan a Trujillo Ustedes dan las filmaciones, lo que están ustedes viendo Y le entrevistan al mismo chofer, le cobran por qué están cometiendo eso injustamente con el pasajero Y yo creo que van a hacer una buena noticia, sí Caminen un poquito de Trujillo Y ahí mismo ustedes entrevístenlo con todas las pruebas ¿Dónde está su punto de desinfección de su empresa de transporte? ¿El punto de desinfección? Ahorita no lo tenemos, está con alcohol tanto ¿Están incumpliendo? ¿Ustedes también uno de los protocolos? Claro ¿Dónde está el compromiso? Con alcohol, estamos trabajando con alcohol nada más Eso estamos trabajando así, con su facial, su mascarilla Eso sí Usted dan enfoque a cada vez, ¿quién es lo que tiene? Lo que usted me pregunta Lamentablemente, lamentablemente el tema interprovincial ¿Por favor? ¿Quién tiene lo que usted está pidiendo? No se fije en el resto, fíjese en su... No puede, usted viene a atacar No ataque No ataque, disculpe, yo lo... Claro Entonces todos están trabajando así Sí, sí, yo lo sé Pero ustedes traten de... El señor se pone molesto, creo No, no me estoy diciendo que yo me refiero a la sorpresa de transporte Por eso mismo Nadie tiene un enfoque allá, un enfoque allá, nadie tiene Muy bien, señor, muchas gracias Bueno, esta es la situación en el paradero por aquí Hemos conversado Hablábamos con usted hace un momento sobre el alza de precios ¿Le parece? Bueno, mira, yo no soy de acá Siempre es ese problema con estos micros que nos llevan a Trujillo Porque en el día de la madre, 15 soles Tú te haces tarde, el domingo tienes que tener tus 15 soles Y yo creo que no es así Porque ellos bien dijeron por Facebook Que ellos se habían hecho un convenio con el alcalde de cobrar 6 soles Porque todos estamos pasando por lo mismo económicamente ahorita Porque cuando ha habido, uno les paga Yo venía a ver a mi mamá que estaba enferma Ya me voy Cuando he venido me ha cobrado 6 Y ahorita quieren 10 soles No, yo pienso que no es justo Y como tú has subido los micros Te dan seguridad Esos micros no te dan seguridad Están todos sucios Entonces yo pienso que el alcalde debe tener No, yo pienso que el alcalde debe tener